La sanación conjunta Vale, la estoy metiendo ¿Qué? ¿La metes o no sabes meterla? Sí, sí, sí Pero si te vamos a tener que enseñar Ya está metida Coñones Me ha sido la verdad Es la idea que para estas míticas hay que llevar la sanación conjunta Nada, lo voy a probar a ver Bueno, pues ya se ha pillado hay uno bicho No, pues es que... En nivel 5 hay más bichos Y no sé exactamente dónde va a haber más Sé que ahora vienen pájaros Cuidado con los pajaritos Voy marcando un focus, ¿vale? Para llevar un orden Calavera es no pegar, ¿no? Oh Cuidado con la peta ahora de lo que No dale para adentro, es todo Ya me he cogido caramelos Ah, ahora, ahora Meto focusa del esclavo al caster Mira, pues sí que va bastante bien, ¿sí? No, el café No, el... el... Lo estaba usando Lo estaba usando Lo sostoneado ¿Qué pasa? ¿Hemos puleado al boss o algo? No, no, no No, no, no Déjame restear ahora Ok, ok No, no Mierda Vale, vale Los vamos a limpiar igual Sí, sí Sí, sí Nos va a limpiar Tengo yo tan claro Estoy llegando, ¿eh? Estoy aquí Sí, sí Me tiro, me tiro cds Aguanta, aguanta Vale, vale, vale Ya estás mío, amigo Ya está, ya está aquí, ya está aquí Cuando tú me digas, encanta Vale, vale Resteo Pues no sé, cuando esté al... Sentado así, ya te puedes tirar Ya, dale, dale Mierda Se ha ido... A ver, vamos a poner los tambores, ¿eh? Entre los cinco Sí, coño Siempre se nos olvidan, macho Yo es que me he contado también, sí, no sé Porque es que no nos hace falta Podemos ir sin tambores por ahí, porque... El siguiente... Oye, yo, aunque sea, o sea No, mejor que vaya otro y tú sumonés Bueno, con la piedra no pasa nada Ahí Bueno, sí, también No tengo nada de daño en área para limpiar esto yo ahora Yo tampoco, en estos momentos Estoy sin áreas Los puños Los van a estallar, ¿eh? Hay que limpiarse, ¿no, eh? ¿Poneo? Sí No tengo áreas, pero más no tengo Ya está Venga, que ya está Me gusta Me gusta esta... Estoy seguro... Esta es la de... Sí... La del final del barco, ¿no? Sí Me gusta... No la vamos... No la vamos a pasar bien Es lo único difícil, ¿eh? No me rayéis ¿Cómo vas, hermano, que andas? Pues estoy ando aquí Tírate Venga, focus izquierda, vale A este que viene ahora que pone esa mierda en el suelo, ¿qué hay que hacer? ¿Cortarle? No, no ponerte delante de... simplemente Pero, ¿y eso que pone en el suelo? Es... es... es una skill de... de la... Hay que cortar, así que... ¿Eso no hace daño? Eh... que... Pues espérate, que... ¿Está en el suelo lila? No, eso es una skill de la... no se puede cortar Vale Me tiro CDs Ay, Dios Vale, vale, vale En momentos de estrés El monje es muy blandito, no tiene nada para defenderse Por qué falta que lo digo Matar pronto, eso es lo que tiene que hacer Y no tendrá... nada por lo que se tenga que defender Y me curarás El full de vida, todos Bueno, bueno, bueno ¿Cómo va de mana bien, no? Sí, sí, al 70 El full de vida Se nos juntan, eh? Al mismo Will, o qué? Dale, dale Cuidado, Candace, que se nos junta Vale Luego hablamos de eso, ¿no? Estuneo Hace mucho daño aquí, eh? Vale, vale Ahora voy a tirar CDs, eh Aún queda para llegar al boss, pensaros, sin tirar CDs por aquí Que vale la pena Yo me muero Yo... Ni con el himno levanto, macho Bueno, aún me quedan 10 segundos de esta mierda ¿No te la puedes quitar eso? Sí, me lo puedo quitar, ¿ya está? Sí, sí Como me pongo en ángel, no podía... No estaba mirándola, eh No vale la pena, eh No la gastes, no la gastes Que lo llevo, vamos Eso tiene CD, ¿no? Yo levanto... ¿Levanto yo a Dracul? No, no me caigo Ya me ha levantado De todas formas, aquí tendríais que haber liberado a ver si es al principio del barco Ah... Pues yo me he quedado ahí... Vale Eh... no metían fiar aquí aún, ¿no? No No, en serio Son los siguientes Estos dos ahora sí me te en fiar, que cada uno le corta uno Vale Hacemos focus izquierda y yo corta derecha, ¿vale? Seguro que hacen fiar estos Sí Vale, he cortado Muchas horas aquí, Michelle Jajaja El pull de... o sea, el add del boss Aunque esté metido en un área, meterlo aunque sea para cortar Aunque no lo podáis matar Bueno, tú me digas que andas Yo estoy al 100% de maná, estoy aquí ya contigo ¿Qué hay que evitar aquí? Nada, aquí hay que matar a la que... y cortarle Vale Bueno, esa mierda, también Ahí está la... Ahí está la... Dado... Corte la siguiente... Ahí... Está aturdido, ¿eh? Porque tenemos que limpiar la copia Sí, se ha aturdido No, no Estoy pegando una copia mía Hay una, ¿eh? Donde me lee, ¿no? Sí, sí, le he cortado ya Corto Corto Hay una, allí, en la de Candace Eh... sí Uff, está justo... Lo doy, lo doy, lo doy, lo tengo, lo tengo Ya, lo he cargado Me tiro a los defensivos, ¿eh? No me quedan Sí, sí, sí Si no están tocando a... a Rony aquí Ads ¿Se hace bien? Tres Uff Me tiro CDs Vale, vale Defensivos, digo Haz en la esquina Casteando, le corto Fueyo ¿Limpio todo? Sí, ¿no? Sí, sí Sí, sí, dale al boss Creo que vamos muy bien de tiempo, ¿eh? F*** Bueno, en catorce minutos Lo tiro a mí todo el rato, hijo de p*** Ah, full boss, full boss Full boss, ¿seguros? Yo mato ese que está aquí me instalado No, Gox, si le cortáis Me tiro a capa por si acaso, ¿eh? Ya, ya está, ya está Venga, un rest Y Gox, acuérdate que hay que limpiar de más, ¿eh? Vamos, vamos Igual hace falta de tiempo para el último boss Sí, sí Es que tienen que venir... Resteo, resteo, resteo Resteo, resteo Resteo ya al... Acordaros que a la tía hay que cortarla No, dos Tengo 50 de maná Y ya puedes... Estar a restear lo máximo posible Este me defias, ¿no? Este... creo que sí Vale Corto Acordad, cortadla, ¿eh? No tengo corte, ¿eh? Toneo Corto Yo al siguiente pull me... Me tiro cds No le dura nada el stun Con tanto suger ya no le dura Tiro cds en este... Tiro cds en este... ¿Llegaremos? ¿Llegamos? ¿Llegamos? Digo Creo que sí Si limpiamos todo, sí Joder ¿Me lo has hecho? ¿Yo? Sí Porque tengo... Tenía el agro de ella, me pebe un poco ¿Limpio el pull de la derecha que son tres? Sí, sí Pues igual Sí, sí Sí, sí En este mapa hay que hacerlo sí, sí, sí Cuidado, Runny, que hay uno más Sí Mierda Joder, mierda, no lo vi No pasa nada, no pasa nada Pues tirar de cds, tirar de cds, eh, de daño Pongo copias Te vale la pena, eh Lo más importante es cortarla, tía, eh Toneo Déle a Miss Kaller O... Es que no sé cómo es Esta es la que cura realmente, eh Aguas, yo no te acorté Tengo que verte ahí, hay un... Gua, curó No, no, pero uno, uno ¿Es la que tiene con la vela? Sí La puse yo, la puse yo, esa es el focus Vale, vale Esa, esa, esa no la matamos o cura a todos, o cura a todos Mierda, mierda No, no, no Cuidado de Pompeo, eh Cuidado de Pompeo, eh En todas las alitas Murió, ¿no? Sí Sí Buenas alitas, Kandos Me corto el fiar Hola Cuando están los fantasmas, alejaros, eh Si no os revientan Hostias Pega una hostia... Que da todo lo que tiene delante Hay que limpiar esto de la derecha también, eh Eh... Creo que no, eh 80 Sí, 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 pero bueno Espera, limpia eso primero Y depende... Te mete fiar, ¿no? El otro es healer, que no cambié de target No, estos no No, son iguales Son los dos iguales Vale Entonces hay que limpiar todo esto? Seguro... Me parece que no aunque con estos aquí más allá llega, si no, estos dos de aquí, estos dos de aquí al lado, sí, espera, espera, que se pula aquí no nos meterá a fiar este, ¿no?, para atrás, no, no, pero este creo que pega bastante, por lo menos, sí mételos más para adentro, para el área mejor, para el terreno, salió para allá el boss, no, culpa mía a ver, ahora intentaré poner el fast dispel, con esta mierda Joder, uff, me tiras de des, pues sigamos Buena, buena 93, con estos dos nos dará? si, 3 Creo que el otro día, que tuvimos que hacer los 12 de un lado intentando comer mucho daño, que estoy un poco corta de maná No tengo corte, eh. Para el Fiat. Creo que estos no tiene. No, estos no tienen Fiat. Igual ese que hay pegado hacia adelante... Intenta no morir, sobre todo para que no perdamos tiempo. Si morimos nos quitan 5 segundos por cada uno. Creo que vamos a quedar a unos porcientos, o no? Ahora que... ahora ya está, ¿no? Ya nos queda... No estoy seguro. Mierda no, a dos porcientos. Una más. Pues eso, tres. Estoy rasteando. Voy para allá. Corto. Uff, esto es feo, feo. Joder. Joder. Vámonos. Estoy al 78 de mana, así que creo que... Sí, intenta ver un poco abajo y ya está. Sí, abajo tienes tiempo aún. Cuidado que esto puede pegar bastante, eh. 7 minutos tenemos. Pongo portales, por si sirve. Sí. Viene bien, sí. Va a pegar un ostión ahora, ¿no? Eh, log, saca piedra. Ah, bueno. No, no ha pasado nada. Bueno. Cuidado con el área, ¿vale? Que disiparé. A mí me preocupa... Vamos, vamos. A mí los tentáculos. Cuidado, me pongo aparte. No, a mí el aliento, macho. A ver si me lo cantáis un poco. Es que a Mele no se ve el aliento. Claro. Cuidado. Si sale tentáculo de ese es que hay que hacer focus, avisa a Ronnie. Sí, sí, tranqui. Sí, sí, tranqui. Sí, sí, por entrar. Tentáculo... Ahí atrás, atrás. Ahí una hora. Ahí una hora, vale. En el fondo de todo. A ver, como lo hagamos en tiempo, va a ser bien. Sí, por Mitchell. Puta madre. Y pondrá... ¡Hala! ¡Lol! Ha sido eso. Ese es lo que... Es lo que anda ella. En medio. En medio tentáculo. Pero lo hace habitualmente. Pero eso no lo va a hacer mucho. Tengo que mantener a full. Tienes que fijarte en el casteo. Que lo castea, eh. Me aparece. Vale. Que no la veo. No la puedo confetear. No, pero ves la barra de mira a la derecha. Elia pone. Mierda. No vi el agujero. Disipo a runi. Runi, runi. ¡Petáculo! ¡Oh! Que me peta... Madre mía. Disipo... Ahí ya. Estoy al 30, sí. Va a escupir, eh. Va a escupir. Sí. Va a escupir. Ojo. Buena, buena, buena. Hemos cambiado fase. Vale. Disipo. Eh... No gastes mana, que anda. Estoy curando yo. Vale, vale, vale. Me curo yo también. A mí mismo ahora. Tengo... Todavía no he echado poti, eh. Cuidado, pero os gusta por detrás, eh. Os voy a empujar para atrás, eh. Vamos a intentar... Venga, voy con todo, eh. Por el poti y todo. Le corto la primera. Disipo... A Mitchell. Vale, a la izquierda. A la izquierda. Corto. Vale, la siguiente la corto yo. Vale. Hola. 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 Cortar. Cortas tú, Dracu? Corto yo. Me faltan tres segundos. Me atentos. A la izquierda, otra vez. Al medio, al medio. Uf. Corto yo, eh. Vale, vale. Ponga nervioso, que vamos muy bien de tiempo. Corto. Tranquilo, vamos bien. Sí, sí. Esto... Si lo evitamos bien, no mete mucho. Corto. Hemos hecho muchas veces cebolla. Está en medio otra vez. En medio, en medio. En medio, en medio. En medio, en medio. Se va a sumergir ya en breve. Corto. Mira. Se sumerge. Cuidado, no pisa la... No, yo me voy a una esquinita, eh. No me mojo. Tienes una esquina de la tierra. Salen tres, dos, uno. Al lío, chavales. Oh, cuidado. Mira. Pasado. Va hacia atrás y me ha metido el hostia hacia atrás. Me he comido dos. Cuidado, no te levantes aún. Ahora, ahora. Cuidado por la derecha, eh. Sí, sí. Espera que pase eso. Sí, sí. Sí, sí. Levanto. Vale. No tengo un corte. Mierda. Yo tampoco tenía. Me tiro defensivo. A mí no me dures. Tiro caramelo. Corto. Vale, vale. Yo corto, sí. Venga, va, va. Un por ciento. A la izquierda. Cuidado con los boquetes. Venga, va, que ya está, ya está. Tranquilos. Está. Tiene corta otra hora, eh. Tengo yo corte. Ya está. Buena, joder. Somos unos cracks. Vamos a hacer falta corte. Eh, eh. ¿Era cinco? Sí. Ahora tenemos la seis. Podemos intentarla, porque...